¿Cómo están? ¿Andan bien? Bueno, yo también, ando contento, muy contento. Antes que nada, le voy a dedicar este vídeo a varios compañeros, entre ellos, primero que nada a Octavio. Por lo siguiente, Octavio fue la persona que me dio más para adelante en el vídeo que hice hace tiempo atrás ya, sobre Alpine o Alpine Linux. Lo que sucedió fue que yo ya lo conocía, Alpine o Alpine, como le quieras decir, pero sucedía que nunca lo había probado y dije, vamos a ver cómo funciona Muslipc, un sistema sobre esa base, vamos a probarlo y vamos a construir de cero, porque era algo así como Arch. Es un sistema operativo el cual vos podés construir desde cero, desde la nada, casi. ¿No? Vos arrancás el núcleo Linux con una pequeña capa en modo texto y a esa pequeña capa le vas dando órdenes para que el sistema se empiece a engrosar, le instalarás un montón de programas, dependencias y un escritorio y vuela. Es un sistema operativo que lo podés construir vos. De hecho, es una gran recomendación que te hago, Alpine o Alpine, es un sistema operativo notable, notable para máquinas de muy bajos recursos, porque vos podés construir todo desde la base. Vos iniciás con una pequeña selección de software hecha por el creador de Alpine y a partir de ahí construís. Es notable. Entonces, ¿qué ganás con esto? Ganás el estar eligiendo cada pieza de software que va para la máquina y que cada pieza que vaya para la máquina vaya en consonancia con el hardware, que no es para nada, poca cosa. Por algo Windows no se puede instalar en máquinas de bajos recursos de hardware y Linux sí. Bueno, ¿por qué? Fue porque alguien ya pensó y empaquetó esos sistemas operativos Linux para que funcionen en ese tipo de computadoras. ¿Pero qué tal si lo podés hacer vos, a tu manera? Bueno, en primer lugar, gracias Octavio y gracias también por darme para adelante con este proyecto que voy a mostrar ahora en este video. ¿Por qué? Porque se notó una frescura, él me lo dijo varias veces, en ese video se notó como una cosa que yo estaba viviendo en el momento en que hacía el video, porque no fue que instalé Alpine y después vine a hacer un video sobre cómo instalarlo, sino que lo hice en el momento. Y ahí me fui encontrando con problemas que fui solucionando y me fui como maravillando en el momento. Me fui asustando un poco también porque en un momento dado no me arrancaba el escritorio. Nada. Lo cierto es que logré hacer ese video y sacarlo adelante con todas las explicaciones necesarias para que la gente pudiera hacer eso. Y por eso él, me lo dejó muy claro eso, por eso mismo, por toda esa frescura que yo contagié ahí o irradié ahí, él me visitó muchas veces en privado, en público. Bueno, gracias Octavio. Segunda persona a quien tengo que agradecerle es a Alexander. ¿Por qué? Por mantenerme siempre cerca del lado técnico. Entropía Binaria empezó a colaborar con un programa de televisión llamado Divergentes y estamos haciendo videos mucho más sociales que técnicos ahí. De divulgación, sociales, filosóficos y hasta políticos, pero poco técnicos. ¿Y qué pasa? Que yo siempre tengo ganas de hacer cosas técnicas, siempre tengo ganas de hacer experimentos con Android, experimentos con Linux, experimentos con Windows, pero el problema es que no tengo tiempo. No me da. Trabajo muchas horas a la semana, de lunes a viernes. Los fines de semana, uno de los dos días que componen el fin de semana, estoy trabajando en una cosa personal junto con mi primo y mi hermano y no me queda tiempo para nada. O sea que de lunes a sábado trabajo. Salvo excepciones. Me queda el domingo. ¿Para qué? Para prepararme para la semana siguiente. Entonces, ahí, entre todo ese matete y entre todas esas cosas, igual hago videos para Entropía Binaria. Pero de corazón los hago. Los hago con enorme gusto y Entropía no se toca. Entropía es una cosa que siempre tiene que estar ahí. Si yo no pongo videos en Entropía es porque todo lo demás también está funcionando mal. O sea, no es que estoy bárbaro y Entropía después veo. No. Si no estoy pudiendo poner videos en Entropía es porque estoy solucionando temas importantes para que Entropía funcione. Por ejemplo, mi vida particular y personal. Así que a Alexander le voy a agradecer tanto como a Octavio por siempre estar cariñosamente, respetuosamente, afectivamente, sentimentalmente, siempre con una palmadita en el hombro diciendo a su manera, no de esta manera, pero a su manera, Hugo, no te alejes de la parte técnica que tanto nos gusta. También quiero agradecerle a un montón de gente más. Quiero agradecerle a Kenji también por las largas charlas de siempre y por estar compartiendo Código Bash ahora y un mismo espíritu sistémico, podríamos decir, que es él utilizando su querido Arch y yo utilizando Artix, que me está gustando cada vez más. El querido mío es OpenSUSE, ya lo saben, los que me siguen lo saben, pero yo ya abandoné OpenSUSE y no voy a volver atrás, por lo menos ahora no. Ahora estoy en otra onda, debido a que OpenSUSE pasó por un montón de cambios que no me gustaron nada. Esto ya hace muchos meses que lo vengo hablando en el grupo Entropía, no es algo nuevo. Debe ser un año fácil que vengo con esto de que OpenSUSE no me gusta, de que OpenSUSE ya no me gusta, mejor dicho, de que no me gusta lo que está haciendo SUSE con sus productos, de que no me está gustando el camino que están tomando las subdistros de SUSE. Bueno, listo, entonces no se trata de quejarse, se trata de hacer. De hacer, tomar decisiones y nada. Y como decía Kenji el otro día en el canal de Telegram, no tomar las cosas de un punto de vista extremo o negativo, sino hacer. Si lo que haces es extremo, bueno, hacelo, yo qué sé. Pero no partir del extremismo para, a partir de ahí, teñir todo lo que hace. Eso no está bueno. Eso no está nada bueno. Ahora, si tenés que tomar decisiones extremas, yo mismo he hablado en video ya del canal que el Linuxero se radicaliza. No hay otra chance. El Linuxero, de verdad, se radicaliza. No hay posibilidad de que eso no suceda. Lo tengo explicado en otros videos, así que no voy a seguir con este tema acá, porque eso da... hay tela para cortar ahí un montón, pero vamos a hacerlo en otros videos. A otra persona a quien quiero agradecerle, que es por las charlas diarias y por todo lo que tiene que ver con el aliento, la confianza, que siempre me dice... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Una charla en privado lo diría de otra manera yo esto, pero... ¿Cómo lo puedo explicar? Me tiene una fe bárbara en las cosas que hago. Porque sabe que no me meto en cosas que no sé manejar. Y que si no sé manejar alguna cosa en la cual estoy, es porque estoy aprendiendo, pero muy rápido. Y hay otra cosa más. Yo del error aprendo mucho. Entonces, si me equivoco, no tengo problema en reconocer, como ya saben ustedes, que lo he hecho en un par de videos, de reconocer cosas que dije que no eran del todo correctas o que eran directamente errores. Un abrazo a Joaquín Gil, si me está mirando también. Siempre lo voy a recordar por eso, porque es un pibe... Ahora, no es un pibe, ya es un hombre. Pero en su momento fue un pibe estudiante de los cursos que yo doy. No es alumno mío, que es una diferencia entre decir un alumno mío y decir un estudiante de los cursos que yo doy. Que me hizo reconocer un error por las muy buenas y con un respeto que he visto en muy pocos estudiantes. Por privado, mirá, profe, esto que vos dijiste está buenísimo, pero hay una parte que yo vi un video donde dicen otra cosa, ¿te podés fijar? Y yo hablé con un montón de gente y nadie me sabía. Gente que sabía mucho más que yo de electrónica y no me supieron orientar. O sea, que era una cosa grosa. Pero el pibe se dio cuenta y me lo dijo. Bueno, esa persona que me da para adelante todo el tiempo es Nico de Locos por Linux. Yo lo banco a mil. Es un amigo. Me gusta que se sepa esto, pero no es por prenderme del canal de Nico. No es por prenderme de la figura de Nico, que para mí es un capo y es un referente. Es clarito. Es por reconocimiento. Reconocimiento a un enorme compañero. De enorme importancia en lo que tiene que ver a nivel gravitacional con todo lo que tiene que ver con software libre, con Linux. El tipo, ¿sabes por qué le agradezco? Porque es un amigo, porque estoy agradecido a él por un montón de cosas que pasan en lo personal, ahí en el día a día, que conversamos mucho. Pero también porque el tipo lleva adelante un sistema operativo, que lo están usando hasta en lugares donde él ni sabe. Lo recomiendan en grupos de Facebook donde yo estoy y Nico no, porque Nico no tiene Facebook y ni se entera. Y yo sí lo veo. Yo lo veo y la gente lo recomienda y te dice, locos, es especial para esa máquina que estás diciendo vos. Anda, el canal de Telegram de Nico. Lo conoce todo el mundo, Nico. Entonces, también hablando con él, de programación de todo, tiene la filosofía esa del viejo Linuxero, de que si a vos no te gusta algo, entonces hacelo. Bueno, el tema que yo he escuchado a otros compañeros Linuxeros, a los cuales no sigo, pero que quién sabe, ¿no? El día de mañana, quién sabe si se podrá hacer algo con ellos o no. A mí no me gusta todo lo que hacen todos los compañeros Linuxeros, pero hay algunos que respeto. Y hay otros que me parecen unos capos. Nico es uno. Ya saben que Juanjo me parece un capo también, el Linuxero errante. Pero, bueno, nada. Toda esta introducción es porque quiero mostrar un programa hecho por mí, que se llama Artichers. Lo voy a decir acá, lo voy a pronunciar así. Los amigos españoles me dirán en qué región de España la X se pronuncia CH. Me gustaría que me lo comentara en el grupo de Telegram o acá mismo. Le voy a decir Artichers, porque es Artichers el programa. Bueno, antes que nada, no es por chupar rueda de Nico, es para reconocerle que me tiene una fe bárbara. Hay cosas que yo no sé y le pregunto y el tipo me las explica. Hemos tenido discusiones filosóficas muy, muy largas con Nico, de ida y vuelta, de que él piensa una cosa y yo pienso otra sobre lo mismo. Y ahí estamos y nos respetamos los dos, pero de verdad. Y aprendemos los dos uno del otro. Bueno, agradecerles a todos, tanto Octavio, como Alexander, como Kenji, como Nico, como Miguel también, que me da para adelante también un fenómeno. Miguel, el verdadero samurai de entropía binaria. Y no solo de entropía binaria, es el verdadero samurai de donde él quiere. El verdadero samurai respetado por todos. Y al que no lo respete, bueno, somos unos cuantos los que vamos a estar atrás ahí. Por más que él sea samurai, igual vamos a estar haciendo números ahí, por las dudas. Viste, viste a Miguel, como para hacer bulto, para meter, ¿qué pasa? Sí, Miguel le rompe la cabeza a todo, pero nosotros estamos acá también. ¿Cuál es? Miguel les pega primero y cuando quede en el piso les pegamos todos nosotros. Así es la cosa. Bueno, la nota de humor de siempre. Bueno, vamos al grano. Vamos a ver qué es Artichers. Antes que nada te voy a comentar que Artichers es un panel de control de usuarios. Y vos dirás, ¿panel de control de usuarios? ¿Y eso para qué? No entiendo. Bueno, porque justamente no encontré nada en el mundo Arch que hiciera lo que hace este programa que yo te vengo a traer. Que es software libre y además código abierto. O mejor dicho, código abierto y también software libre. Así es mejor decirlo. Porque no todo el código abierto es software libre. Pero sí todo el software libre tiene necesariamente que ser código abierto. Por lo tanto es código abierto y además software libre. Soy un usuario de OpenSUSE de muchos años. Yo desde el año 2007 que empecé a utilizar Linux. Pero recién en 2011 me lo tomé en serio y empecé a usarlo todos los días. Pasé por un montón de distribuciones. Hasta que me quedé en 2011 con OpenSUSE justamente. Me pareció maravilloso. Un sistema bellísimo. Practicísimo. Si se dice así, no sé. Muy práctico. Muy estable. Muy robusto. No sé. Una maravilla de sistema operativo. Pero tiene una empresa atrás. Y esa empresa que está atrás ya había dado que hablar antes que yo ingresara al mundo Linux. Por compañeros que me lo han hecho saber. Como por ejemplo Henry. Que varias veces hablé con él sobre el tema Just. Que al principio no era ninguna maravilla. Y hoy me parece a mí una joyita el software libre. Me parece algo espectacular de un sistema operativo. Just. Es producto de OpenSUSE, de SUSE. Es algo magnífico. Magnífico. ¿Qué pasa? Me vengo a Artix y veo que no hay. Obviamente que no está Just. Just no está en ningún lado. Solamente en OpenSUSE. Pero veo que no hay un sencillo panel de control de usuarios. O sea, no hay una utilidad gráfica que te permita crear usuarios. Y además de crear usuarios. Darles permisos. Y además de darles permisos. Asociarlos a grupos. Y además de asociarlos a grupos. Crear grupos. Eliminar grupos. Bueno, un montón de cosas que se necesita resolver cuando vos estás configurando usuarios en un sistema operativo. No solamente crearlos. Porque vos los creás con una línea de comandos y ya lo creaste al usuario. Hay una línea de comandos que te ayuda a crear usuarios y funciona en cualquier distribución. En Linux. ¿Está? User Ad, Ad, User. Usás alguna vez y listo. Ya está. ¿Qué tanto problema? Pero el tema es que no solo se trata de crear un usuario. Sino de crearlo con las características que nosotros necesitamos. Y además te permite Artichards también generar, alterar, crear y cambiar permisos de directorios y archivos. Inmutabilidad. Te permite recursividad. Te permite inmutabilidad. Te permite un montón de cosas que hagamos saber. Te lo voy a mostrar para no hablar tanto sobre el tema. Te lo voy a mostrar directamente. Así que me voy a reducir hacia un costadito. Y te voy a mostrar primero que nada de dónde se baja Artichards. Y luego te lo voy a mostrar en funcionamiento. ¿Está? Vamos a eso. Bueno. En primer lugar, Artichards está alojado en Codeberg. ¿Está bien? Para que vos puedas ir y mirar el código. Como todo proyecto serio necesita en algún momento. Bueno. Ya está. Artichards ahí. Vos entras acá a codeberg.org barra entropía binaria. Te encontrás con eso que viste recién. Haces clic ahí. Y bueno. Nada. Acá lo tenés Artichards. Podés abrirlo. Acá están todas las versiones. Acá están los directorios que contienen otro tipo de material también. ¿Ves? Haces un clic ahí. Y ahí tenés todo el código. Todo el código. Y muy importante. No tenés por qué tener un usuario acá en Codeberg. Los programadores Bash saben de esto. Entonces pueden mirar el código. Esto es lo maravilloso del código abierto. Es que vos pones eso ahí. Y vos cuando te bajás el programa. Sabés lo que estás bajando. Y si no sabés le decís a otro. Che. No me lees un poco esto. No me decís qué pasa con esto. No te revisás este código a ver qué onda. Bueno. Este es el código de Artichards. Ahí lo tenés. Mirá. Todas las líneas de código. No hay ni una sola que yo haya puesto ahí que no esté en el verdadero Artichards. Es así. Y además si yo hiciera eso o si algún programador que dice programar en open source hace eso. Por ejemplo ofrece desde su blog un tipo de descarga y acá ofrece otro tipo de código. Enseguida lo podés notar. Y lo que más. Lo que está bueno hacer con esa gente es directamente incinerarla. Hablar en las comunidades de eso. Mirá. Fulano de tal está haciendo esto. Una cosa es un error. Ojo. Una cosa es que la persona se equivoque y ponga una versión distinta por error. Y otra cosa es que lo haga de mala leche. ¿Está bien? O de mala fe. Bueno. Acá está el código de Artichards. ¿Está bien? Bueno. Bien. Te voy a mostrar de dónde descargarlo también. Porque lo podés descargar por acá si sabes cómo hacerlo. Y si no lo podés descargar desde este lugar. Mirá. Tiene una entrada en el blog de Entropía Binaria. Porque Entropía también tiene un blog. Acá la primera entrada que hay es esta. Cuando vos te metés ahí adentro del blog de Entropía Binaria. Que es entropiabinaria.blogspot.com. Ves eso. Pero eso no le preste mucha atención porque esto fue publicado el 25 de octubre. Pero si yo ahora publico otra cosa. Va a ser esa otra cosa la que tú veas cuando te metas acá. Por lo tanto. Lo que tenés que hacer es meterte al blog. Y si no llegás a ver a Artichards. Dale para abajo. ¿No? Si no le das acá en archivo. Y acá tenés por las publicaciones. ¿Viste? Le das acá a ver en octubre que hubo dos publicaciones. ¿Qué dos publicaciones hubo? Esto y esto. Está genial. Vas a la última. Lo buscás por ahí. O si no. Te metés como te decía hoy. En Entropía Binaria.blogspot.com. Y ahí le das para abajo hasta encontrarlo. La cuestión es que está acá. ¿Está? Vos entras en este post. ¿Ves? Cuando dice leer más. Vas ahí a leer más. Le das para abajo. Está toda la explicación de qué es Artichards. Para qué sirve. Cuáles son sus funciones. Bla, bla. Quienes contribuyeron. Está todo eso. Quien lo hizo. Bla, 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 bla. Y acá tenés un enlace de descarga. ¿Ves? Tenés la página web en Codeberg. Si vos haces así. Por ejemplo. Abrir una pestaña nueva. Te vas a encontrar con lo que ya te mostré. De Artichards. Y si haces aquí, clic derecho, abrir en pestaña nueva, te vas a ir para la descarga en Google Drive. Es el Google Drive de Entropía Binaria. Entonces, entras en Artichards. Entras ahí. Y acá vas a tener otros. Y descarga. Vas a descarga. Y acá te descargas el Targe Z. Muy importante esto para estudiantes y para gente linuxera que no lo conozca. Que no sepa sobre esto. El contenedor Targe Z, aparte de comprimir los archivos en un formato más pequeño, que justamente para eso son los compresores, lo que hace es preservar las propiedades de los archivos. Si vos tenías un archivo .sh o un archivo bash con el atributo de ejecución marcado, se va a comprimir con ese atributo. El resto de los sistemas de compresión que yo conozco, o hasta donde yo sé, no lo hacen. Si vos lo comprimís en zip, lo perdés ese atributo. Si lo comprimís en rar, lo perdés. Si lo comprimís en .7z, lo perdés. Sin embargo, con Targe Z no. Así que Targe Z es el idioma universal de las compresiones para archivos ejecutables. Se podría decir así, de estilo Unix. ¿Está bien? O por lo menos yo te lo recomiendo. Así que clic derecho, descargar, y ahí tenés Artichards. Lo descomprimís en tu máquina y ya está. No es un programa que se instale. Es un programa que se hace clic y se ejecuta. De varias maneras lo podés ejecutar. Ahora yo te voy a mostrar. Así que lo descargas, lo descomprimís y lo usás. No hay que instalar nada. Otra cosa interesante para código que se baja de por ahí. Si vos lo bajás y ya lo tenés que instalar, para instalar vas a precisar permisos de root. Y una vez que pasó los permisos de root, el programa ya puede hacer un montón de cosas. Entonces, está bueno eso que yo te lo diga también. Artichards es un programa sumamente seguro. Lo hago yo. Soy el único responsable de todo esto y la persona que está atrás de esto. No hace nada que yo no te diga. No hace nada que el programa mismo no diga. No hace nada que el código no demuestre. Así que tranqui. No mina bitcoins. No hace propaganda. No hace nada. Acuérdate, Artichards es software libre, que es mucho más importante saber si es software libre o no, que saber si es open source o no. Primero pregúntate, ¿es software libre? Si te dicen que no, más bien déjalo. Déjalo. Porque hay programas de código abierto que capaz que vos no podés interpretar su código porque no sabés, por ejemplo, código abierto en Java. Si vos no sos programador Java, no vas a saber qué es lo que hace ese programa. Sin embargo, si es software libre, no importa lo que hace. Peñarol, inteligencia. Realmente no importa. Importa si te sirve o no te sirve, ¿está? Así que bien. Bueno, vamos ahora con Artichards, que yo ya lo tengo descargado. Obviamente. Mejor dicho, no es que lo tenga descargado, que lo tengo hecho en la máquina. Yo lo subí para que tú lo descargues, ¿está? Así que vamos a ir ahí. De fondo tenemos a Artics, Artics Linux. Mirá. Ahí tenés mi máquina en este momento. Está Artics Linux, 64 bits. Kernel 6.5. Es rolling o sangrante. No sé cómo le quiera decir a la distribución esta. Es como Pensuse Tumbleweed, ¿está? Para los useros, para que se den cuenta. Así como es Arch. ¿Está? La cantidad de paquetes. Bueno, no sé. Resolución esto. Porque son dos pantallas. Aparecen dos resoluciones. Tengo un monitor acá a la derecha, que yo me lo pongo ahí para acordarme de hacer cosas y todo eso. Y leer pequeños textos y eso. Y tengo este, que es el grande, que es el de 1920x1080. Tengo escritorio XFSE. Windows Manager, o sea, el manejador de ventanas es XFWM4. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, iconos, terminal, bla, bla. Todo lo que veas está ahí. Este es el procesador que uso en este momento. Pasé de un Athlon 3000G a este, a un Ryzen 3 3200G, que hay una diferencia que no es poca. Y estamos trabajando con 16 GB de RAM. Lo que ves acá, esto más o menos son 14 GB. Y vos dirás, ¿dónde están los dos que faltan? Bueno, se están aplicando a la parte gráfica, ¿está bien? Y ahí, y AMD como siempre a full, ¿está? Una cosa importante, cuidado con la gente que sin querer difunde que AMD no es compatible con Linux o no es tan compatible como Intel. Es igualmente compatible y es más compatible que Intel en algunos casos, ¿está? Así que ojo con eso. AMD a full. AMD es más barato, es mejor, es más rápido, es más. Sape AMD. Intel no sape. Intel es marca, AMD es producto. Vamos a Artichers. Vamos a ver qué importa. Bueno, Artichers se puede correr de varias maneras. Puedes hacer así, clic derecho, ejecutar en console o ejecutar en terminal. O la que a mí me gusta hacer, en realidad, que es clic derecho, abrir terminal aquí. Porque la gracia de abrir terminal aquí es que se abre en el lugar en donde estás parado. Documentos, Bash, últimos Artichers. Documentos, Bash, últimos Artichers. Te das cuenta, ¿no? Acá arriba, en el navegador de archivos, digamos, aquí arriba, dice lo mismo que si yo hago esto. Abrir terminal aquí. No necesito ir hasta esa carpeta, o sea, no necesito abrir la terminal, poner CD, home, CD, no sé qué, CD, lo otro, lo otro, lo otro, hasta llegar hasta donde está Artichers. La versión de Artichers que vas a estar usando está definida por su versión expresada en el tiempo y la cantidad. Tiempo, tipo y cantidad. Mirá, son 19 versiones distintas. Es la primera edición normal, porque además eran betas y alfas. Y esta es la fecha de esta misma versión que estoy manejando ahora. O sea, que esta es del 2 del 11 del 2023 y estamos a 4 del 11. Esta versión tiene dos días, no hay otra desarrollada hasta ahora. Y cada vez que desarrollo algo o hago algún cambio, lo subo enseguida para Codeberg y para el blog. Así que no te hagas drama. Bueno, acuérdate, clic derecho, ejecutar en console o si no, abrir terminal aquí y ahí le pones bash asterisco artichers asterisco. ¿Por qué asterisco artichers asterisco? ¿Por qué esto? Porque esto quiere decir que ejecutar el programa bash que se llame artichers sin importar lo que hay antes de artichers ni lo que hay después. O sea, se puede llamar Peñarol Artichers Nacional, no importa. Eso no importa. Entonces vamos a darle enter. Ahí tenés artichers. Panel ASCII de administración de cuentas de usuarios y sus atributos. Pensado para sistemas basados en Arch, pero no exclusivo para sistemas basados en Arch. O sea, que esto lo podés usar en Debian, lo podés usar en OpenSUSE, en donde vos quieras, en MX Linux, lo que vos quieras. Compatible con otras distribuciones Linux y con BCD también, que es muy importante incluir a BCD. Está buenísimo, igual que Linux. No es Linux, pero está buenísimo igual. Bueno, este es el menú principal. Lo primero, Kenji me había dicho que lo mataba al parpadeo. Hay gente que le hace mal el parpadeo. Bueno, yo lo que hice fue incluirle una opción en donde vos apretás el signo de menos para detenerlo. Fíjate, apreté menos y lo detenés al parpadeo. Bueno, apretás el más y lo activás. ¿Para qué está el parpadeo ahí? ¿Y para qué están esas letras de otro color que parpadean también? Bueno, para que vos sepas qué es lo que tenés que apretar si querés ir a esa opción. No es que vos escribís 01, Enter, o apretás 01 y te va a listar nombres de usuarios creados, no sé qué. No, 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 no es así. No funciona así. Artichert funciona de esta otra manera. Vos tenés que ver la tecla que está flasheando y la apretás, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate, en la opción 6 dice añadir grupos y en esa opción está la letra A flasheando. O si lo tenés apagado el flasheo, el parpadeo, por lo menos sabés que está en otro color. Bueno, si apretás la A, te conduce a añadir grupos. Vamos a dar un vistazo general por todo lo que se puede hacer en Artichert. Listar nombres de usuarios creados con id mayor o igual a 1000. Mira esto. Apreto la L, ¿sí? Ahí está. Me dice usuarios creados con id mayor o igual a 1000, Diego y Entropía. Diego es mi hijo y Entropía soy yo. O sea, Entropía es el canal. Yo tenía uno que era Hugo, pero ahora estoy tratando de tener un usuario solo para todo esto. Bueno, ¿qué quiere decir id mayor o igual a 1000? Quiere decir que los usuarios que ya están creados, o sea, todos los sistemas operativos ya tienen usuarios pre-creados, usuarios que vienen de fábrica, como quien dice. Todos esos tienen id menor a 1000. El sistema sabe que si hay un usuario creado con un id menor a 1000, entonces ese usuario fue creado para el sistema operativo. Los usuarios a partir de id 1000 son usuarios creados por el usuario o por algún programa que instaló el usuario o que tiene el sistema. Muy bien, entendiendo eso, los usuarios creados por mí son Diego, que es mi hijo, y Entropía, que lo creé yo antes que nada para poder empezar a usar la máquina. Perfecto. Pulse alguna tecla a continuar, pulsamos la tecla, volvemos al menú. Así funciona casi siempre. Ahora, listar todos los nombres de usuarios existentes en el sistema. Fijate la opción 2. ¿Cuál es la tecla que está parpadeando? La tecla que parpadea es la T. Entonces, para ir a la opción 2, tengo que apretar la T. Y ahí me dice, lista de los usuarios, se han encontrado 30 usuarios. Manténelo en la cabeza, el 30. Cuando vea el listado, con las flechas arriba y abajo, podrá recorrer la lista y también pulsar Q para finalizar. Al llegar al final de la misma, el programa volverá al menú principal. Bueno, vamos allá. Ahí están todos. Si la resolución de pantalla fuera menor y cupieran menos elementos en ella, entonces tú con flechita arriba, flechita abajo, podrías ir desplazándote en la lista de 30 usuarios. Pero como entran en la pantalla, el programa no te muestra esa cosa. Así que pulsa en una tecla. Como vos ves, todos los usuarios que están acá son creados para el sistema, con excepción de Diego y Entropía. Fijate todos los demás. Todos los demás ya venían creados por el sistema. Yo no creé nada de esto. No hay ninguno que se llame prueba ni nada por el estilo. Ahora vamos a crear un usuario prueba. Pulsamos en una tecla y ¿a dónde vamos? Al menú. Bien. Crear usuarios. No aprieto 03. Acordate. Apreto la C de crear usuarios. ¿Está? Ahí. Voy a la C. Bueno. Acá te da instrucciones. Primera cosa que te voy a comentar es que este programa no está libre de errores, no está exento de errores. Yo no encontré nada que pulir, pero estoy seguro que algo puede llegar a pasar por ahí, pero no errores graves. Si lo utiliza una persona que sabe lo que está haciendo, no le va a pasar nada. Si lo utiliza una persona que no sabe mucho lo que está haciendo y lee bien las instrucciones, tampoco le va a pasar nada. El tema es cuando el usuario quiere probar a ver qué pasa, inventar alguna cosa. Bueno, ojo porque el programa no está preparado todavía, no está suficientemente pulido. Lo han probado muchos compañeros, de verdad muchos compañeros, y yo lo puse en codeber para que alguien venga y me diga vos esto está mal, o esto mirá lo podrías haber hecho mejor, o esto está mal optimizado, o esto está excelente, o qué bien que está, o lo que sea, o sos un capo, no sé lo que quieras. Pero que la gente se exprese, que los programadores BASH, que vean esto, me den su opinión. Y yo, todo lo que sea razonable, lo voy a terminar incluyendo en Artichers. Así es como funciona el código abierto, justamente, bien entendido. Bueno, instrucciones generales. El nombre lógico no deberá poseer un número al principio, o sea, no se puede crear un usuario con 1 Hugo, por ejemplo. Ni poseer más de 32 caracteres, eso lo entendemos todos. Tampoco podrá contener mayúsculas, espacios, tildes ni símbolos, o sea, arroba a Pepe no, por ejemplo. Pepe espacio Martínez no. Eso puede ser el nombre real, pero no el nombre lógico del usuario. El nombre real no deberá poseer un número al principio, también lo mismo, ni poseer más de 256 caracteres. O sea, lo podés hacer bastante más largo, pero no tanto más largo. Y aparte, es un despropósito 250 caracteres, es como muchísimo. Cualquier cosa que responda a la pregunta sobre crearle un directorio personal al usuario, será tomada como un sí, salvo que escriba no. Esto que está acá, quiere decir, cuando el sistema pregunte, ¿querés crearle un directorio como al usuario? Si vos respondés cualquier cosa, quiere decir que sí. A menos que escribas N O, ¿está bien? No importa si es mayúsculas o minúsculas, porque el programa está trabajado internamente para que no sea case sensitive cuando eso no importa. Si en algunos lados importase o importare, entonces ahí sí sería case sensitive. Pero en las preguntas, respuestas, un no con mayúsculas es lo mismo que un no con minúsculas. Por lo tanto, no te preocupes por eso. Y escriba arroba menú en cualquier momento para regresar al menú principal. Bueno, otra cosa que te voy a decir, esto se ve distinto en un sistema operativo que en otro. Luce distinto, pero se comporta de la misma manera. Y otra cosa importante es que tenés que tener instalado el paquete Dialog, Dialog. En los entornos Arch es sudo pacman-s Dialog, ¿está? O Dialog. En OpenSUSE es sudo zipper install o sudo zipper in Dialog. Y así, en el sistema basado en Debian, apt-get install Dialog o Dialog. Es muy fácil, es extremadamente fácil. Bueno, y ¿qué es el nombre lógico del usuario al crear? Vamos a ponerle, por ejemplo, a ver, 1, Tito. El nombre del usuario no puede comenzar con un número. Revise las instrucciones. Vamos a poner un nombre mayor que 32 caracteres. Crear. Esto quiero crear. Y está ahí. El nombre ingresado contiene caracteres no válidos. Revise las instrucciones generales. O sea, ¿cuáles son los no válidos del 32 para adelante? ¿Está? Bueno, vamos a hacer las cosas bien ahora. Prueba. Prueba. Ahí. Ahora sí. Ingrese el nombre real. Prueba para YouTube. Crear directorio personal dentro de Home. Si yo escribo esto, eso equivale a un sí. ¿Te acordás? Bueno, si le pones no. No es lo único que equivale a un no. No es no. Todo lo demás es sí. Cuando decís sí, bueno, vamos a ver. Vamos a ver es sí. No estoy seguro. Es sí. Ahora, si le pones no, listo. El programa te dice que no. Vamos a crearlo, sí, al directorio Home. Vamos a decirle sí, pero mejor dicho sí con tilde, porque en español un sí sin tilde es condicional. Si vamos al zoológico, entonces está todo mal porque los animales no tendrían que estar encerrados ahí. Entonces, no me vas a acompañar al zoológico, ¿no? Sí, tenés razón, no te voy a acompañar. Ese sí va con ti. Bueno, está, listo. Vamos a bajar una pavada. Sí. Resumen. Atentos a los resúmenes de Artichel, porque vos siempre tenés opción de decir, sí, pero no me gusta esto. Sí, pero vuelvo atrás. Entonces, nombre lógico, prueba. Nombre real, prueba para YouTube. Directorio personal, verdadero. Quiere decir que sí, que lo va a crear. Si no, diría falso. Para continuar, digite el código tal, tal, tal. Mirá lo que pasa si yo no digito 487. Pongo 4873. Y espero. La operación ha sido abortada. No se han realizado cambios. Entonces, espere y me vuelve al menú. Así que, ves que está protegido. No lo uses con derechos de administrador, de root. Esperá que el programa te pida la clave. No pongas su y ejecutes Artichel, ¿está? Es un consejo que te doy. Y bueno, y eso para todo, ¿eh? No solo para Artichel. Eso es para todos los programas. No ejecutes cosas como root, ¿está? Crear usuarios. Bueno, prueba. Prueba para YouTube. Crear directorio. Sí, contítenla ahí, acordate. 7.007. Y espero. Contraseña para root. ¿Ves lo que te digo? Ahora pongo mi contraseña para root. Creando los directorios personales del usuario y asignando permisos. Ahora deberá introducir una contraseña por el usuario. O sea, ya Artichel ya creó al usuario. Ya creó los directorios home del usuario. Y ahora pide la contraseña. Le voy a poner una contraseña. Las contraseñas deben tener más de 8 caracteres, al menos un número, al menos un símbolo, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula. Yo estoy tratando de cumplir con todo esto. Si ha introducido la contraseña correctamente, el usuario ha sido completamente creado. De no ser así, deberá ejecutar en terminarlo con sola la instrucción ta, 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 para completar la creación. Fíjate cómo Artichel se da cuenta qué usuario querés crear y te tira una ayuda. Si le raste la contraseña, si le raste tantas veces que Artichel no pudo seguir porque falló algo en el proceso, en el background que se le dice tanto, o sea, en el motor que está funcionando ahí, hubo algún error o pasó algo, o Linux dijo basta, esto ya no puede seguir, bueno, ahí te tira una idea. O sea, que yo pensé en todo lo que podía llegar a pasar. No puedo pensar en todo, pero sí pensé en un montón de situaciones. Pulsar una tecla. Muy bien. Bueno, vamos a usar Artichel mismo para ver si el usuario está creado. Vamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? A ver si te acordás. Está la opción 1 y la opción 2 para consultar a usuarios. ¿Te acordás? No es necesario consultar la 2. Vamos a la 1. Listar todos. Ahí está. Diego, Entropía y Prueba. Mirá que esto es en vivo y en directo, ¿sí? Bueno, esto es en vivo, no es en directo, pero es en vivo. Yo estoy haciendo las cosas en el momento en el cual te las muestro, ¿está? Bien. Puse alguna tecla. Listo. Si queremos listar todos los nombres de usuarios existentes, apretamos la T y ahí tenemos 31 usuarios. ¿Te acuerdas que antes decía 30? Dice 31. Dice 31, o sea que lo encontró al usuario. Y acá tenemos acá a Diego y a Entropía, que son los que creé yo, y esta Prueba, que es el que creó Artichers, ¿está? Pulsamos alguna tecla y vamos para atrás. Bueno, muy bien. Eliminar usuarios. Todavía no lo voy a hacer. Lo voy a hacer al final esto. Bueno, listar grupos. Los usuarios pertenecen a grupos. Acá hay una opción que te voy a mostrar que está muy buena, que es ver los grupos a los cuales pertenece un usuario. Mirá, la opción 9. Voy a apretar la V y dice, verificación de grupos. Escriba arroba menú en cualquier momento para revisar el menú principal. Mirá, arroba menú. ¿Ves? Así funciona más o menos Artichers, ¿está? La opción era la 9. Ver los grupos a los cuales pertenece un usuario. Vamos a la opción 9. Y ahí lo que vamos a poner es Prueba. Y te dice, grupo principal del usuario Prueba, Prueba. Grupos secundarios del usuario Prueba, Prueba. Si vos precisás cambiar el grupo principal, cambiar el secundario o agregar grupos secundarios, porque el grupo primario es uno solo. Y grupos secundarios puede haber muchos. Bueno, si necesitaras cambiar el grupo primario, con Artichers lo puedes hacer. Y si necesitaras agregar grupos secundarios o cambiar el grupo secundario, también lo podés hacer. Muy bien. Vamos a listar grupos. Vamos con la I. Esta es la opción 5. Se han encontrado 62 grupos. Cuando vea el listado, con las flechas arriba o abajo, podrá recorrer la lista y también pulsar el Q para finalizar. Ahora sí creo que lo va a mostrar porque antes eran 31 y la pantalla daba como para 31. Ahora son 62. Bueno, vamos a pulsar una tecla. ¿Ves? Ahí tenés la lista de grupos que existen en el sistema. Los dos puntitos que están abajo del todo, debajo de Scanner, indican que hay más información. Con la flechita abajo, me desplazo para abajo. Con la flechita arriba, para arriba. Está bueno, ¿viste? Si quisiera irme de acá, aprieto la Q y se va. Pero si llego hasta el final de la lista, también te voy a mostrar. Mira, Scanners, SGX, SMSX, Storage, Sys, TagD, ta, 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 ta. ¿Ves? Voy para abajo. Está listo, llegué al final. Funciona así. Pulse alguna tecla a donde vamos al menú. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a fijarnos si está el grupo Users y vamos a agregar al usuario prueba al grupo Users. Mira. Vamos a listar grupos. A ver si está el Users. Vamos para abajo. Acá está Users. ¿Lo ves? Bueno. Vamos a agregar al usuario prueba al grupo Users. Apreto la Q para irme de acá. Me tomo los vientos. La opción es añadir a un usuario a un grupo. Es la 10. Voy a apretar la R. ¿Te das cuenta que la R es la que está parpadeando en la opción 10, verdad? Bueno, muy bien. Lo mismo. Escriba menú en cualquier momento para realizarme lo principal. Pero no menú. Sino arroba menú. ¿Está? Ingrese el nombre lógico. Ahora mira. Le pongo arroba menú. Y va para atrás. Voy a añadir a un usuario a un grupo. Apreto la R. Ahora pongo cualquier cosa. Nome lógico del usuario. Eso. No ha sido encontrado. ¿Está? ¿Ves? Que te ayuda, Archers. No te permite hacer cosas que no estén buenas así. Así porque sí. Capaz que pasa algo. Yo no sé. No está del todo probado. Con todo el software pasa lo mismo. Para que sea un programa totalmente válido. Tiene que ser probado. No sirve que el programador lo haga, lo use y se lo pase a un amigo. Sirve que vos lo abras a la comunidad. Que digas. Eh, descargátelo. Reportame los errores. Todo eso. ¿Está? Bueno. Muy bien. Si desea regresar al menú, pulse M ahora. De lo contrario, regresar al inicio de la sesión. No. No voy a apretar la M porque si no, yo no quiero ir al menú. Yo quiero ingresar los datos. O sea que aprieto Enter. Ingrese el nombre lógico del usuario objetivo. Prueba. ¿Sí? Enter. Ingrese el grupo añadido al usuario prueba. O sea, vos ya tenés que saber qué grupo querés asociar a este usuario. Si no lo sabés, tenés que ir a Artichers, al menú general, al menú principal, listar los grupos y decir, a ver cuáles existen o si no, crearlos vos. Ahora vamos a ver eso. Ingrese el grupo añadido al usuario prueba. Users. Pulse. Uno, para añadirle al usuario prueba el grupo users como primario. Dos, para añadirle al usuario prueba el grupo users como secundario. Acá hay una diferencia importante. No se puede eliminar el grupo primario. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo único que se puede hacer? Agregarle otro grupo al usuario. Si el grupo primario es prueba y vos querés eliminarlo, bueno, no vas a poder. Vas a tener que ponerle otro grupo en lugar de prueba. Eso sí se puede hacer. Por lo tanto, el primario lo vamos a dejar quieto. Vamos a ponerle dos para añadirle al usuario prueba el grupo users como secundario. Vamos a ir al dos. Para continuar dijiste mil ocho. Puedes darle enter ahí, pero no te lo recomiendo. Contra señal para root. Si se le ha solicitado la contracción y la ha introducido correctamente, el grupo ha sido añadido. Para continuar añadiendo grupos, pulse R. O sea, si querés seguir con esto, apretas R y seguís, seguís, seguís. Pero no. Cualquier otra tecla vuelve al menú principal. Vamos a volver y vamos a ver la opción 9. Ver los grupos a los cuales pertenece un usuario. Con la V. Verificación de grupos. Ingresa el nombre lógico del usuario. Prueba. Y ahí te dice grupo principal, prueba. Grupo secundarios, users. Acá el tema es que si tiene un solo grupo creado y vos le agregás uno, en realidad lo estás sustituyendo. Vamos a agregarle otro para que veas cómo funciona esto. Mirá esto. Añadir a un usuario a un grupo. Prueba. Vamos a hacerlo más mecanizado, más rápido. Will. Pulse 2 para añadir a un secundario. 7707. Enter. Menú principal. Muy bien. Ahora vamos a ver los grupos a los cuales pertenece un usuario. Opción 9. Tecla V. Nombre del usuario objetivo. Prueba. Y ahí tenés Will y además users. Y vos podés seguir. La primera vez reemplaza el grupo existente con el que vos le estás indicando. La segunda vez agrega. Tenedlo en cuenta eso. Y acordate que el grupo primario o principal no se puede eliminar. Y no se pueden poner varios grupos primarios. El grupo primario es uno solo y chau. Y es obligatorio. Los demás no. No tienen por qué. Bueno, muy bien. Ahora a ver qué más podemos hacer. ¿Borrar grupos? Bueno, vamos a borrar grupos. No. Vamos a crear un grupo primero antes de eliminarlo. Vamos a crear un grupo. Añadir grupos. Es la 6. Apreto la A. Grupo a crear. Prueba 2. Ah, no puede contener. Pero el nombre... Acá hay un error. Acá hay un error. Acá hay un error. El nombre del usuario no puede contener números. Bueno, no. Bueno, acá hay un error al desplegar un mensaje. Esto es porque copié y pegué. El nombre del grupo no puede contener números. Y ¿sabes qué? Lo voy a arreglar ahora mismo mientras te lo estoy mostrando a vos. Mirá qué fácil. Mirá qué fácil. El problema es cuando estamos creando grupos. Y dice, el nombre del usuario no puede contener números. Bueno, mirá qué fácil. Clic derecho. Abrir con CarWrite. Vamos al código. Control F. Crea. Creación. Creación de usuarios no es. Computar la creación no es. Creación de grupos. Acá está todo. Acá está todo. Instrucciones generales. El nombre del grupo a añadir. Ingrese el nombre lógico. Menú. El nombre ingresado contiene caracteres no válidos. Revise las instrucciones. El nombre del usuario no puede contener números. Revise las instrucciones. Ese nombre del grupo ya existe. Genial. Bien. Así que ahora guardamos. Mirá esto. Mirá qué interesante. Yo voy a apretar Control C. Si el cursor no te parpadea, ponele así. TPUT. Cnorm. Cnorm. O sea, cursor normal. Cnorm es cursor normal. Y ahí empieza a flashear otra vez. O aparece el cursor. Así te pasa eso. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a ejecutar Bash Artichers. Y vamos a Creación de grupos. Para que veas. Creación de grupos es añadir grupos. Es la opción 6. Vamos con la A. Prueba 2. Ahora dice el nombre del grupo. No puede encontrar números. Viste qué fácil que es programar y qué fácil que es si sabes hacerlo, ¿no? Yo aliento a la gente a estudiar Bash. Y es más, si hay estudiantes que me están mirando, te estoy mostrando cómo contribuir con el software libre. Si vos me decís, no puedo hacer un sistema operativo como hace el Nico porque no sé hacerlo. Si yo abro el núcleo Linux, no entiendo el código C que hay ahí adentro o el código que haya ahí adentro. Bueno, perfecto. Pero esto sí lo podés hacer. Yo tengo un curso que es el Liceo IEP. Las directoras confiaron en mí para enseñar programación Bash. Me permitieron esa materia. Me ofrecieron esa materia. Igual que otras también. Pero esa es una de las que más me gusta. En donde yo les enseño a programar en Bash a los chicos. Estamos hablando de quinto año de liceo. Chicos de 16 años, más o menos. Y aprenden un montón. Pero un montón de verdad. Así que bueno, esta es la manera de hacerlo. Bueno. Prueba-2. Así le vamos a poner. Para continuar, dijiste 6004. Enter, si querés. Contraseña para root. Vamos a ver si funcionó. Vamos a ir a listar grupos. Es la opción 5. Tecla I. Listar grupos. 63 grupos. Vamos a ver si está prueba y prueba 2. Y acá está. Prueba y prueba 2. De esa manera se crean grupos. Después vas y los podés agregar a los usuarios. Podés meter usuarios adentro de ese grupo. Podés hacer lo que quieras con ese grupo. Así que voy a apretar la Q y me voy. Alguna tecla para continuar. Muy bien. Así que dimos la opción 1, la 2, la 3, la 4 todavía no. Por opciones obvias. Borrar grupos. Muy bien. Vamos a borrar grupos. Ahora tenemos la B. Borrar grupos. Cuidado. No es recomendable borrar grupos creados para el sistema. Lo he hablado. Con IDE menor que 1000 no borres ninguno. Se aconseja enfáticamente que borre únicamente grupos creados por usuarios de este equipo. Sí, claro. Creados por usuarios. O sea, creados por mí en este caso. Ingresa el nombre de grupo a borrar. Si yo le digo prueba nomás, me dice digite el código 7252 y me dice no se pudo eliminar el grupo primario del usuario prueba. Claro, si es un grupo primario al cual pertenece algún usuario, no lo podés eliminar. Tenés que ir al usuario, cambiarle el grupo primario y después eliminarlo. Aparte te dice qué usuario es. Así que es muy completo todo esto. Es todo por interfaz gráfica tipo ASCII, pero es muy completo. Para continuar añadiendo grupos, pulse B. Para continuar añadiendo. Otro error. Otro error más. Vamos a borrado de grupos. Eso es fácil de solucionar. Vamos a borrado de grupos. Control F. Borrado. Mirá todas las cosas que van apareciendo acá, Che. Para continuar borrando grupos. Borrando grupos, pulse, pa, 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 guardar. Claro, los cambios no se van a ver inmediatamente porque hay que ejecutar el programa de vuelta para eso. En algunas ocasiones el programa se ejecuta de vuelta a sí mismo. Si eso llega a pasar vas a ver los cambios. Pero le damos salir y entrar de vuelta. Apretemos la S. Tiene unos créditos ahí para que veas que el programa no tiene spam. Solo te lo demuestra cuando vos te vas y no te dice entra entropía binaria, cosa o no. Yo lo hago en otras cosas eso. Pero cuando estoy ofreciendo un programa para la comunidad, para que la comunidad lo pruebe, lo modifique todo, nunca hago una cosa así. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Vaya Artichers. Estamos en borrar grupos. B. Ingresa el nombre de grupo a borrar. Prueba. Digite el código. 6, 6, 3, 8. No se pudo eliminar. Para continuar borrando grupos, pulse B. Te das cuenta, ¿no? Así que vamos a la B. Vamos a borrar prueba 2. Prueba, guión bajo, 2 con letras. Para continuar, digite 8, 7, 9, 5. Bien, el grupo ha sido borrado. Acá esto, lo de si se le ha solicitado una contraseña y la ha introducido, el grupo ha sido borrado, esto a veces no funciona del todo bien. ¿Por qué? Porque Linux tiene un sudo timeout, que no lo tengo configurado en este sistema todavía, pero lo voy a hacer. Tengo un video explicando eso. Esto no está bueno. Para mí, Linux tiene que pedir la contraseña todas las p*** veces, todo el p*** tiempo. Tiene que pedirla siempre la contraseña. No durante un minuto no la pido, durante 10 minutos no la pido. No, no es que ingreses una orden y pumba, no te pida nada. No, eso es a los Windows. Eso está mal, a mi modo de ver. Considero que una persona se puede equivocar. Eso es muy típico. Hay varias cosas que están mal, a mi modo de ver, en el mundo Linux. Por ejemplo, los permisos Home, que los de Windows son mejores que los de Linux. Así como te lo estoy diciendo algo. Yo incluso he hablado de esto. Hay videos sobre eso en el canal. Buscá sobre los permisos Windows y los permisos Linux y vas a ver. Y después decime si no estás de acuerdo. Pero con el corazón, ¿eh? Ser impulsivo acá no sirve. Ser impulsivo para opinar un poco peor de algo que es malo, está perfecto. Ahora, para opinar de algo que hay que estar diciendo, esto está buenísimo, lo descubrí solo y te lo estoy mostrando. Ojo, hay que pensar bien, ¿está? Bueno, así que lo borramos. Bueno, vamos a ver si existe o no existe. Vamos a listar grupos. Alguna tecla y vamos a ver prueba 2. Ya no está. Ahora está prueba nada más. ¿Te das cuenta cómo funciona Artichers? Bueno, vamos a apretar la Q para irnos para afuera y cualquier otra tecla. Bien. Ver qué usuarios existen dentro de un grupo. Te aprieto la X. Esta es la opción 08. La opción 8, ¿está? Te voy a mostrar uno que está cargadito. Vbox Users. Ah, pensé que iba a haber más. Mirá. Ah, bueno, está. Usuarios contenidos dentro del grupo Vbox Users. Entropía. Eso era en OpenSUSE lo que pasa. Me estoy guardando de OpenSUSE de hace tiempo. Ya hace como un mes y medio que estoy con Artichs y ya OpenSUSE casi no lo estoy usando. Lo uso porque lo tengo en la máquina portátil, lo tengo acá en esta por las dudas, porque no está bueno eliminar de la faz de la tierra un sistema que está buenísimo. Que a mí ya no me guste la filosofía que hay atrás no implica que yo no te diga que es excelente el sistema operativo. Por ahora, por lo menos. Hasta que salga LP, yo te digo que OpenSUSE es una maravilla. Cuando salga LP, no sé. Y por eso, yo me fui. Por lo mal que están manejando las cosas dentro de SUSE. Bueno, bien, ¿qué más queda? Bueno, añadir a un usuario a un grupo, lo vimos. Quitar a un usuario de un grupo, ya sabés lo que es. Consultar el camino al directorio Home de un usuario. Si yo no sé, el usuario prueba a dónde tiene el directorio Home, porque Artichs va a incluir una opción para crear el directorio Home en otro lado. Por ejemplo, para crear en barra MNT, barra acá, barra Home, barra Tito, por ejemplo. Lo vas a poder crear en cualquier lado del directorio Home, no solamente donde el sistema lo pone. Pero por ahora es así, porque cada modificación que le hago a Artichs, la hago cuando tengo tiempo, porque es un programa, es como una navajita suiza esto, ¿viste? Entonces, hay que tener cuidado. No puedo hacer una modificación así al vuelo. No da. Entonces, voy a ir a consultar el camino al directorio Home de un usuario. Apreto la H. Me dice, ingresa el nombre del usuario. A ver, prueba. Prueba. El directorio Home del usuario prueba se halla en Home prueba. Alguna tecla para continuar. Voy de vuelta. Apreto la H. Pongo Diego, que es mi hijo. Y le doy Home. Del usuario de hoy se halla en Home Diego. Pero no es que te muestre Home y lo que vos pusiste. Te canta la posta. Ya lo vas a poder probar vos también. Y si lo probás y no funciona, me lo decís que yo voy a tratar siempre de solucionarlo. No te prometo que sea rápido, pero sí te prometo que lo voy a hacer, si es relevante. Asignar permisos especiales. Mirá, esta sección, con esto me voy a lucir y con esto cierro el video. No, no. Voy a eliminar el usuario prueba. Pero antes de eliminarlo, antes de eso, voy a hacer esto. Mirá, observa bien. Voy a entrar al directorio Home. Ahí está. Y acá está prueba. Acá está prueba. Cuando vos inicies sesión, todos los directorios internos se van a crear solos. Así que solo hace falta iniciar sesión. Te lo dejo para que lo pruebes si querés. Así que cierro por acá, maximizo de vuelta y seguimos demostrando lo siguiente. Esta sección de acá es una sección de la cual estoy, como me gusta decir a mí, humildemente orgulloso. ¿Por qué? Porque me costó mucho la opción 13. Justo, mirá, mirá qué número. Yo no soy supersticioso. I'm not superstitious. Como Europe, ¿tá? No soy, no soy. Pero justo el 13. ¿Qué te parece? 13. ¿Qué te parece? Estoy muy contento de lo que pasa. Octavio, ¿viste Octavio? Este es el café de Octavio. Octavio es el mejor cafetero que tiene toda la Argentina. Asignar permisos especiales. Utilice cuidadosamente. Bueno, vamos a la P. Mucha atención con esto porque acá podemos comprometer seriamente todo el sistema. Pero a la vez podemos crear maravillas con esto. Mirá esto. Esta sección podrá aplicar permisos CHMOD y también permisos chatter. Los permisos CHMOD son aquellos que el sistema operativo sabe que existen en los directorios para permitirle pasar a uno y a otro no. Permitirle ejecutar algo a uno y a otro no. Permitirle ver o modificar o borrar o no borrar. O sea, con Artichers puedes hacer que algo no se pueda borrar del sistema. Puedes hacer que algo no se pueda cambiar. Que un archivo de texto sea solo lectura. Y chao. Y que no se pueda eliminar del sistema operativo. Y bueno, también con Artichers puedes hacer que sí se pueda eliminar. Pero ahí está la magia. Ahí está lo lindo. Puedes hacer que un archivo solamente sea leído pero no modificado. O sea, solo ejecutado pero no leído ni modificado. Bueno, un montón de cosas. Información muy importante. Debe tener cuidado. Podría dejar inutilizable al sistema o perder el acceso a directorios fundamentales. Debe prestar atención. No utilice esta sección de Artichers si su situación le impide concentrarse y focalizar. Está clarísimo, ¿no? Debe conocer los permisos Unix Hugo, que se llaman como yo. Por eso, cuando se hizo Unix, Dennis Ritchie y Ken Thompson, creo que fueron los dos, dijeron, ¿cómo le vamos a poner? Bueno, en 1974, en La Plata, Argentina, van a ser un hijo de padres uruguayos y se va a ir al año y medio para Uruguay de vuelta, se va a llamar Hugo. Así que va a ser tan grande el nacimiento ese que va a ser antes de Hugo y después de Hugo va a ser la historia. Pero está, como hubo otro flaco, viste, que fue más popular que yo, que se robó a todos los espectadores en el año cero. ¿Qué quiere que haga? Bueno, está. Los permisos, Hugo. Usuarios, grupos, otros. Users, groups, others. De tres cifras, tipo 000 a 777. Si no sabes lo que estamos hablando, no entres a esta sección de Artichers o aprende. Entonces, en Entropía Binaria, te voy a mostrar, mira esto, qué interesante. Prestame atención. En el blog de Entropía. Vamos a Blogger y acá, estas son entradas para estudiantes o entradas de emergencia que yo hago, ¿está? Acá hay una bitácora que acá te dice en lo que estamos y todo eso, en el canal. Bueno, te muestra cómo arreglar el initrams. Permisos Linux. Esto está escrito por mí también. Fue escrito en 6 de mayo del año pasado. Te explica todo lo que tiene que ver con permisos Linux. Todo, 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 pero todo en un artículo que no es muy largo si vos lo ves. Es esto nada más. Es eso. Si querés, míralo, que te va a venir bien antes de usar Artichers en esa parte. Ya vas a aprender un montón porque estos artículos que escribo yo acá son artículos que escribo para las clases que doy. Entonces, justamente, está preparado para que se entienda. Bueno, vamos a Artichers de vuelta. Si continúa en primer lugar, Artichers le pedirá que seleccione un directorio al cual aplicarle los permisos. En una siguiente etapa podrá indicarle a Artichers qué tipo de permiso desea aplicar. O sea, te va aplicando todo qué va a pasar, para qué estás acá y cómo lo vas a hacer. No continúes si no sabes realmente lo que está haciendo. Para continuar, digite el código 2014 o cualquier otro código de cuatro dígitos para abortar. 2014, Enter. Aplicación de permisos especiales. Recuerde, la tecla espacio es fundamental. Le hago un cuidado. La tecla espacio es fundamental. Y le dé con cuidado esto. Las teclas Tab o flecha arriba o abajo seleccionan el panel correspondiente. Directorios, selección, botones de acción. La tecla espacio, pulsada una sola vez, establece el directorio al que le aplicará los cambios. La tecla espacio, pulsada dos veces, entra a ese directorio. La tecla Enter da por finalizar la selección y da paso a que Artichers le confirme lo seleccionado. Pulse alguna tecla para que se abra el cuadro de diálogo y sea posible continuar. Muy importante. Dentro de poco, Artichers acá va a tener un apartado. En algún momento lo voy a crear, supongo. Que va a decir, si no dispone de diálogo o no lo quiere instalar, entonces ingrese tal tecla para meter el directorio manualmente. Bueno, te voy a explicar por qué. Mira esto. Para que aparezca esto que está acá, vos tenés que instalar el programa Dialog, como expliqué hace poquito, que expliqué cómo instalarlo y todo. En este mismo video un poco antes, 20, 30 minutos antes, no sé ni cuánto va de video, no importa. Si vos no tenés instalado eso, el programa te va a dar un error y no vas a poder continuar. No te va a tirar para afuera. O sea, vos podés volver al menú y seguir haciendo otras cosas, pero esta cosa no la vas a poder hacer. Por lo tanto, si te falla, instala Dialog. ¿Está? Bueno, bien. Mirá, con la tecla tabulador o con flecha arriba o abajo, elegís lo que querés. Yo le doy tecla abajo, tecla abajo, tecla abajo, tecla abajo hasta que se empiece a mover este cursor. Entonces elijo, por ejemplo, Home. Si aprieto Enter, no estoy eligiendo Home. Cuidado, tengo que apretar Espacio. ¿Y cómo confirmo que con Espacio estoy seleccionando Home? Mirá acá abajo. Mirá acá abajo, dice Root. Está el directorio Root. Bueno, cuando aprieto Espacio, se pone Home. Si aprieto Enter, no estoy entrando a Home tampoco. Si aprieto Enter, estoy dejando la selección así. Quiero Home y ya está. Entonces no, voy a apretar de vuelta la tecla Espacio. Y ahí me manda para adentro de Home. Por lo tanto, aprieto tecla abajo hasta que, no sé, a ver acá, Entropía. Voy a darle, para meterme a Entropía, como te das cuenta. Y si le doy otra vez a Entropía, no sé, voy bajando, bajando, bajando. Voy a Público, acá. Espacio, espacio y así. Cuando yo le doy a Aceptar, el programa tiene que capturar esto. Home, Entropía, Público. Vamos a ver si está pronto. Aceptar. Directorio seleccionado, Home, Entropía, Público. Pulse P para regresar y elegir otro. O sea, si no era ese, regresar y elegir otro. Esto te da para practicar, porque no es muy intuitivo el dialog, pero sí está muy bueno como herramienta, como ves. Imagínate hacer eso, todo eso por la consola. Sería muy difícil, o por la terminal. V, para visualizar el contenido del directorio seleccionado. O sea, si querés ver qué tiene adentro, haces un tri con la V. Mirá, V. Y directo ya está vacío. Si hubiera algo, te lo mostraría ahí. Estaba lo mismo, con Q te vas para atrás y todo eso. Bueno, ahí capaz que tendría que volver a la parte anterior. Ahí no me di cuenta, ¿viste? Pero acordate de esto. Puedes apretar cualquiera de estas cosas, pero con el 9 volvés a la selección de permisos sin realizar cambios. Y con 0 volvés al menú. O sea que no pasa nada. Prosigamos. Ahora deberá indicar si quiere aplicar permisos chatter o chmod al directorio Home, Entropía, Público. Pulse 1 para otorgar permanencia de permisos chatter. Y acá te dice qué es lo que va a hacer. Los entendidos saben. 2 para quitar permanencia de permisos chatter. 3 para otorgar permanencia de permisos chatter recursivos. 2 para quitar lo mismo, pero recursivo. 5 o 6 están separados porque son chatter, pero son de inmutabilidad. Inmutabilidad y permanencia son cosas distintas. Por eso está bueno que vos te informes. 7 para otorgar permisos chmod recursivos y no recursivos. Entonces, imaginate que yo quiero otorgar permanencia de permisos chatter recursivos. Apreto el 3. Y mirá el resumen. Muy importante. Directorio de Objetivo, Home, Entropía, Público. Acción a aplicar, Otorgamiento. Atributo General, Permanencia. Comando Invocado, Chatter. Tipo de permiso, Múltiple y Recursivo. Atributo de comando, Menos R más A. Por favor, confirme el código dos veces seguidas para poder continuar. Para continuar, digite el código tal o cualquier otro código, cuatro dígitos para abortar la operación. 4, 1, 3, 2. Ahora me lo vuelve a pedir y voy a poner cualquier cosa. Voy a poner A, B, C, D. La operación ha sido abortada, no se han realizado cambios. Bien. Te lo dejo a vos para que si sabes lo que estás haciendo o si no lees la entrada, no puedo seguir explicando tanto porque el video se hace larguísimo. Yo lo que quiero hacer es explicarte cómo funciona Artichers e invitarte a que lo descargues. Acá hagas lo que quieras con él. Tiene licencia GPL. Eso es muy importante. O sea, puedes hacer lo que quieras, menos cerrarlo y venderlo. Y te pido, por favor, que si haces alguna modificación que está buena, que me la comuniques. Porque yo, de ser interesante para Artichers, la voy a introducir en él. Bueno, a ver. Eliminar usuarios. La opción 4, la E. Ingrese el nombre lógico del usuario en la prueba. Prueba. Cualquier cosa que responda a la pregunta sobre eliminar el directorio personal del usuario será tomada como un no, salvo que escriba sí. En este caso es al revés. Si vos respondes cualquier cosa, va a tomarse como un no. ¿Por qué? Porque si vos eliminas el directorio del usuario, podés generar un problema muy importante al usuario. No es lo mismo borrar un usuario que borrar los datos del usuario. Normalmente se hacen en conjunto. Se borra el usuario y su material en ambientes de trabajo, por ejemplo. Pero en ambientes de hogar no hagas eso. Cuidado. O si lo haces, por lo menos está bueno que sepa lo que estás haciendo. Atención. Eliminar el directorio personal dentro de Home. Sí. De nuevo, seguro que desea eliminar toda la información personal. Sí. Resumen. Usuario eliminar. Prueba. Eliminar información personal. Verdadero. Para continuar, digite el código. Ves como todo el tiempo te dice el código, el código. Y acá en código, si apretas cualquier verdura, cualquier fruta, cualquier cosa, no hace la acción. Vuelve al menú. O sea que quédate tranqui que está todo bien en ese sentido. Pero yo sí lo quiero eliminar. Dos, seis, siete, cuatro. Contrasena para root. Apreté dos enter sin querer. Bueno, pero vamos a ver si el usuario fue eliminado o no. A ver. Listar nombres de usuarios creados con id mayor o igual a mil. A ver la L. Diego y entropía. No está más prueba. Pero por las dudas, si querés asegurarte de que eso es así, vamos a todos los nombres de usuarios. Te agarras como era. No era prueba. Mira, acá está Diego, acá está entropía y prueba no está. Por ahí te dejo esta creación de la cual estoy humildemente orgulloso para compartirla contigo, para que la utilices. La puedes utilizar en cualquier sistema Linux, en BCD también, pero es fundamental para usuarios de Arch y derivados. Por ejemplo, Manjaro, por ejemplo, Artix, no sé, un montón. A cualquier usuario de sistemas derivados de Arch le va a venir mejor esto que a los usuarios de OpenSUSE. Porque OpenSUSE tiene flor de panel de control de usuario. Puedes hacer lo que quieras con eso. Y aparte, en un modo gráfico mucho más vistoso y bonito. Bueno, pero por lo menos esta herramienta que te dejo acá me parece que puede ser muy útil. Lo es para mí. Y entonces, si lo es para mí, yo lo comparto. ¿Está? Bueno, te mando un abrazo. Gracias por haberte quedado hasta acá en este video tan técnico. Viste, Ale, como te hago caso, ¿no? Alexander. Viste, vamos a Venezuela, vamos arriba. Bueno, abrazos para todos los quiero mil y ojalá Artichers les sirva. El enlace de descarga de Artichers, así como su descripción y enlace a CodeBerry y todo eso, va a estar al pie del video. No te olvides de nuestro grupo de Telegram. Si sos un linuxero de ley realmente y no te gusta Ubuntu, ni Windows, ni Mac, venite para Entropía que te vamos a esperar con los brazos abiertos. Y si te gusta Ubuntu y te animás a recibir algún palito 2x3, amistosamente también vení a Entropía que te queremos. Y te vamos a hacer cambiar de parecer con el tiempo. Abrazo grande. Vamos arriba. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.